¡Esto! ¡Cuba a tu aire! Vamos a hacer un vídeo explicativo del viaje que hemos hecho hacia Cuba en estos últimos días. Hemos hecho siete días, nueve días, porque entre viaje y frecuenta, bastante corto, porque tenía que ser más largo, pero bueno, son los días los que había. Primero de todo, el pasaporte. Tiene que tener una validez como mínimo seis meses antes de la fecha de caducidad. Segundo, hay que tener un visado. El visado. El visado se puede conseguir a través de consulado o bien en agencias que trabajen en Cuba. Nosotros en este caso lo conseguimos con la agencia... En Yoy Trave. En Yoy Trave. Es que solo alquilamos el coche ahí, entonces me enteré que se podía sacar también los visados. El visado tiene un precio de... De veinticinco euros. El dinero, no hace falta cambiar pesos aquí. El dinero se puede cambiar ahí perfectamente. No en el aeropuerto. No en el aeropuerto. En las oficinas de... Hay oficinas de cambio del estado, pero te dan por un euro ciento veinte pesos. La mitad de lo que te dan en la calle. Entonces, si vas a la calle, a los alojamientos, hay muchísimos sitios donde cambian. En los alojamientos, por ejemplo, te cambian y te pueden dar, pues... Nosotros nos andamos de 200 a 235 por un euro. Otra de las documentaciones necesarias es el formulario de viaje que se hace... ¿De salud? Sí, se llama formulario de viaje que se tramita por cubatramite.com, 72 horas antes de la llegada. ¿Vale? Se puede, antes no se puede hacer. Y si no se hace, si no se hacen aquí, desde aquí hay que hacerlo allí. Para agilizar tiempo, mejor hacerlo aquí y ya llevarlo hecho. En cuanto a vacunar, no es obligatoria ninguna de las vacunas. Ni siquiera nos han pedido vacunas COVID. No. Ni ninguna otra hepatitis. Por ahora no. Ninguna vacuna obligatoria. Nosotros hemos estado ahora en agosto del 2023. Otra cosa imprescindible es el seguro de viaje. Nosotros controlamos el seguro con... IATI. IATI. Contratamos uno que se llama un mochilero. Como no hemos tenido que utilizarlo, pues no sabemos si es bueno o mal. Eso es lo que podemos decir, no queremos hacer publicidad de esto. El coche de alquiler es distinto a aquí, en España o en cualquier sitio o país. Porque el coche de alquiler, todos los coches de alquiler son del Estado, todas las oficinas son del Estado. Entonces tú puedes alquilar un coche aquí, en una oficina, y te pueden pasar, si no hay esta oficina, pueden pasar a otra oficina y es complicado. Siempre hay que tener en cuenta que esté garantizado, que te garanticen el coche cuando llegas allí, que lo tengas garantizado. Porque en muchas ocasiones he visto, he leído, que cuando han llegado allí no tenían el coche. Rollo. Espérate otra vez. Rollo. Nosotros en este caso, con la empresa Joy Travel, no hemos tenido problema. Nos garantizaron el coche, cuando hemos llegado allí hemos tenido el coche. Allí los coches, los coches no es como aquí. El coche que nos dieron a nosotros, estaba, por lo que nos dijeron, estaba muy bien. Con algunos remiendos, pero... Pero el baranchocum, por ejemplo, iba con un alambre y al lado. El depósito de gasolina estaba completo cuando nos lo dieron. Nos cobraron 56 euros por el depósito carísimo. Y cuando lo devuelves, tienes que devolverlo. Si puede llegar empujando, mejor batir totalmente. Vale, y a la hora de la devolución, el coche también lo dejamos previo a tomar el avión. No nos dieron ninguna documentación al dejarlo y todo fue correcto. Porque era bastante difícil conseguir gasolina. Habíamos oído algo, pero no nos lo dijeron. Resulta que para los turistas, ahora mismo, solo son 10 litros solo, no más. ¿Y a qué esperamos? 10 litros son 300 pesos. Que viene a ser 1,5 euros. 1,5 euros más o menos. Los 10 litros. Los 10 litros. Es baratísima la gasolina. El primer día sí que nos apuntaban la fecha y los 10 litros fechábamos, pero después otro día no nos apuntaban y hemos podido duplicar. El tema de conducción hay que tener bastante cuidado porque hay muchísimos bikes en carretera, tanto en autopista como en carreteras secundarias. Cuidado, ir a 80, 100 máximo, no más. Es la limitación también, ¿no? La limitación. Cuidado, mucho cuidado. Hay muchos carros, animales, perros por las calles. Pero coches hay poco realmente. Sí, coches hay muy poco. Y turistas tampoco hemos visto gran cantidad de turistas. El tema del seguro del coche, seguro todo riesgo, en teoría, pero no es todo riesgo. Es las gomas, si se rompe una goma tienes que pagarla tú. ¿Gomas son neumáticos? Sí. Es que allí veis más gomas, pero bueno, neumáticos. Las gomas del carro. Sí. La radio, me dijeron que si la robaban tenían que pagarla yo, pero bueno, en este caso no se podía extraer. Tenían que, bueno, me dijeron que había. Y la flaca de la matrícula curiosa, también si la robaban tenía que pagarla. En la conducción mejor, aconsejamos no conducir por la noche. No, pues no soy inseguro. No, no porque soy inseguro, sino porque... Porque no hay mucha visibilidad. Porque tienes que ir muy, muy, muy... No hay tampoco raya que delimite la calzada. Por lo cual cuesta ver donde acaba el asfalto. Es muy cansado el conducir. En cuanto al alojamiento, cogimos dos noches desde aquí por Airbnb y el resto han sido sobre en la marcha, según nos ha ido pillando por el viaje. Y me permite estar un día más, un día menos, o modificar el itinerario que hay, un billete previsto. Y tanto es fácil córgerlo desde aquí como allí. O sea... En casas fastidurales. En casas fastidurales. Está excesino. Y son alojamientos del Estado. Están regulados por el Estado. Son bastante más baratos que por las plataformas. Claro, pero 30, 35 euros la noche. Nos ha costado a los cuatro. Y no es difícil encontrar, hay bastantes. En el mismo alojamientos puedes contratar también el desayuno. Que nos costaba sobre los cinco autos por persona. El wifi y los alojamientos no están complicados, porque aunque digan que sí que hay wifi, en un momento te conectas, pero en realidad te conectas diez minutos. Porque cuando ya vas a la habitación, el wifi desaparece y ya no lo vuelves a lado. Nosotros contratamos una tarjeta que se contrata desde España, se puede contratar y la recoja allí en el mismo en el aeropuerto o en distinto o donde quieras, ahí en distinta oficina. O se puede comprar directamente en el aeropuerto. De Cubacel, que bueno, es una tarjeta de quitar la tuya al móvil y en el tercero se le en el aeropuerto o en el aeropuerto o en el aeropuerto o en el aeropuerto o en el aeropuerto. Y bueno, no, una vea complicación. Y bueno, en todos los aeropuertos que hemos estado, la gente ha sido muy, muy amable. No hemos tenido ningún tipo de problema, las habitaciones, unas había mejores, otras peores. ¿Es todo incorrecto? Alguna araña, pero bueno, es la normal. No son técnicos estrellas, pero bueno. Es la normal, pero es bastante afectable. Y así también sabes cómo vive la gente en Cuba, las familias. Me integra más en la cultura. Me integra más en la cultura. ¿Y las comidas? Las comidas son bastante buenas. Nos han gustado bastante. Que había ropa vieja. Ropa vieja, que es una carne de res, no sé, salada con una salsa con muy chagolita. Pizza. Se cogen chismas pizza. Van dobladas, en un cartoncillo. Mucha pizza. Las pizza son muy baratas. Las pizza estaban pizza de queso o pizza de queso jamón dulce, en todos sitios. Sube unos... ¿Cuánto? 160 pesos. Casi. No llega igual de euros. Sí. Sobre todo los desayunos, recomendamos desayunar en el alojamiento. Una tienda. Ahorras tiempo y... Una economía muy diferente. Dinero no lo sé, pero tiempo ahorras. Otro tema de las comidas, muy importante, que hemos aprendido. Siempre, aunque parezca un poco enfoqueado, siempre preguntar precios. Sobre todo si el precio es en pesos. No van a cobrar el precio en pesos. No en euros, ni con tarjeta, ni cosa rara. Te van a cobrar el precio en pesos, como si fueras un cubano más. Pero que no llegan a cobrar por una comida, la redudada hamburguesa y los soldos de pollo 68 dólares. Y hicimos que no. Cuando en realidad el precio que pagamos finalmente fue de 5.000 pesos, a la final eran sobre los 20 euros. Sobre los 20. O sea que... Por la calle nos han pedido sobre todo medicinas, jabones. Entonces es recomendable llevar una aportación de bucoceno, barfetamol. Tenían antibiótico también, es más difícil conseguirlo. Jabones de estos pequeñitos, de los hoteles. Nosotros no lo recomendó un amigo cubano y la verdad es que no hemos quedado por dos medicamentos. Llevamos pocas casas de bucoceno y barfetamol. Y teníamos que haber llevado unas casas porque la gente no hay... No pedían dinero, pedían medicinas. No hay donde comprar. 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 No hay dinero para comprar. Como curiosidad, es decir, que un profesor cobra 4.000 pesos y 5 euros. Misuales. La presentación sobre los 1.000 pesos, que eran como 5 euros, no les lleva para nada. Pero esta, francamente, puede ir al médico, pero no tiene ningún tipo de medicina que le pueda dar. Lo importante que llevaba nuestras dudas era el tema de seguridad. No hemos tenido ningún problema. Hemos ido de noche, hemos ido cuatro personas, mis hijas, nosotros, no hemos tenido problemas ninguno. Ninguno. Tanto en La Habana, por las noches, por el día, siempre hay que tener un poco de cuidado como en todos los brazos. Seguridad, no hemos tenido. Un país pobre, no delincuente. Exactamente. Más amable es imposible. Líquidante mosquitos, muy importante. Nos quedamos sin líquidante mosquitos. Y crema solar, sí, por favor. Es difícil comprar agua, cuesta encontrar agua en muchos sitios. Especialmente botella de litro y medio. Eso sí hace mucha calor y mucha humedad. La verdad es que es un país que merece la pena ir. Yo he llevado mis dudas, nos ha encantado, pero muchísimo. Sobre todo la experiencia de coger tu coche en playas maravillosas, en Pueblo, ha sido una delincuente. Ha sido un acierto y un apujo. Llevamos una entrega. Un atlántico y un barco a lo lejos. Ilusión que parece nunca llegar. De noche flota un océano...